hola familia les traigo el vídeo para anunciarles sobre los jets del fútbol el soccer de porto salieron el día de hoy y también vamos a hablar sobre los jets de la nfl que son los de la colección las colecciones por fin sacaron las colecciones no sé muy bien cómo trabaja eso cómo funciona pero vamos a tratar de poner unas unas leches que tengo en colección a ver si puedo no sé si los si tengo lo suficiente pero en fin anunciaron esto el día de hoy ya se pueden comprar a lo acabo de hacer ahorita hace ratito que estaba haciendo el rush en porto fui a comprar se tiene que estar en la ciudad de porto para poder ir a la tienda para poder comprar esos jets pero si se vienen aquí a las noticias a los eventos les dice que lo que pueden hacer la verdad como no me interesa mucho esto no no pues mucha atención no tiene no crece que no tienen ningún bueno no tiene ninguna utilidad ahorita los de jets hablan que en el futuro se van a poder hacer cosas pero en el futuro cuando es el futuro con los de aplan en 23 años no sé pero aquí está no traducido el el documento le ha leído un poquito rápido solamente quise ver cómo se compran para hacer el vídeo si nos regresamos al juego a ver hoy ya llegué a a la estación déjenme me regreso a chicago no creo que llegué antes del reset entonces quedan 53 minutos y creo que se tarda una hora en el vuelo los ángeles chicago si no voy a llegar antes de ruizet pero en fin ya voy quedé hice el rush como les dije creo que hoy en el que lugar voy en los primeros 10 no han venido muchos pero todavía queda un día 20 horas imagino que van a llegar todos los mafiosos como mis humanis a horas mariana leo el chapolin no sé no sé si vayan a pagar los 4 mil 10 mil up por el viaje redondo a ver vamos a ver según que me habían llegado los los de jets pero miren aquí tienen que venirse déjenle pongo de la tercera dimensión para que salga el estadio tienen que venir aquí a la tienda todavía no se acaba de construir el estadio se vienen aquí van a entrar aquí ya tengo 1210 puntos porque ya compré se vienen aquí comprar compré uno de estos las botitas y camisetas gasté 22 mil up ex fue lo que compré donde gaste 22 mil pero creo ya tengo aquí algunos pero no me salió la cajita me llegó un correo diciendo que ya que este me ha llegado la cajita pero no no me sale lo que puedo hacer es venir aquí en los luchas pongo mis luchas no a ver vamos a refrescar la pantalla porque me llegó un correo diciendo que ya me llegaron los luchas han tenido problemas no no llegamos a mí me vamos a ver vamos a abrir no sé quiénes son los jugadores familia y estoy grabando verdad a ver vamos a ver a no posee musiquita no nos sirve mi botoncito aquí mis botitas mis playeras cada playera o si tiene un puntaje diferente ahora sí ya me llegó nos vamos aquí a los jets nos venimos aquí donde se mis jets y vean 175 por las botas de este jugador francisco de lima si entramos aquí es delantero ya el mente está muy alto porque de 400 por que creo que los primeros que empezaron a comprar el soco el mente más bajo si recuerdan entre más bajo sea el mente más valioso no hay límite de cuántos de jets se puedan comprar si la gente quiere comprar como locos puede haber unos 100 mil y la verdad bueno no van a valer muchos estos pero como les dije lo compré para enseñárselos a ustedes para ver si vale la pena este quién es este es un defensa pepe a mí me tocó uno de pepe a ver si alguien en el en el barrio lo quiere 210 miren 49 uff solamente hay 55 hasta ahorita oye oiga me este sí me me fue bien con este 463 a ver a ver otra vez francisco hay un total de 600 mints ya llevo 2 de francisco a ver es de que es un delantero no se me tocó algún otro bueno 240 por qué que luego las camisetas si son de visitante o son las de casa dan más puntos ven 240 200 días estas botas así miren casa home ajá las de la casa pero no francisco de lima barbosa esencial home francisco de medir esencial home que este será mejor jugador este medir otra vez me tocó de medir sus botas delantero y kepler pero ya esto va a ver si alguien quiere una de pepe ah miren es de pepe otra vez si es pepe no no este es clip oigan a ver no entiendo ese dice cleper de lima ferreira si se llama pepe es fíjense que no soy yo ah cleper de lima ferreira ok esos son los leches familia que se pueden hacer ahorita solamente verlos como hicimos ahorita y es todo así es que esta es la primera parte de de este video ahora están las colecciones ya hablamos de esto las colecciones de las nfl algunos de ustedes sé que tienen sus leches de la nfl y lo que vamos a hacer igual a los tres puntitos aquí a los leches de la nfl colecciones vean colecciones estadios mis leches si nos regresamos aquí al de fútbol estadios y la guía vamos a las colecciones miren tengo 2130 puntos para los ángeles creo que estos son los chargers este san diego o es al revés ni me acuerdo como no hicieron la asociación con la nfl sino con la asociación de jugadores de la nfl no pueden usar los nombres de los equipos y tengo a ver en donde más tenía yo otro equipo con muchos puntos búfalo 2135 vamos a ver aquí aquí son las colecciones miren igual que como las propiedades azules violetas anaranjadas rojas y exclusivas si le pongo aquí no tengo nada me dice que no tengo ninguno aquí se viene aquí la flechita a ver me dicen que si tengo algunos legits que pueda yo poner aquí que que tengo que tener cumplir a que tengo yo tres mementos mementos de este mismo equipo no tengo pero si tengo memento con ellos no tengo memento o réplicas escuché en el chat de aplank que no funcionaba esto ahorita ahorita que me acuerdo si tengan 11 jets de diferentes jugadores si creo que no funciona familia que sorpresa verdad que no funcione esto ahorita que me acuerdo creo que leí algo en en el chat de habla y creo que escuché que decían que no que no servían las cosas a ver tenes sí a ver aquí no familia creo que no esto no funciona que decepción verdad si no no sirven estas cosas para que le sigo entonces si mal no recuerdo escuché que decían que que no servían las colecciones pero en fin aquí tienen que poner sus colecciones de los leyes y no nos dan upex familia recuerden el propósito si no han visto mi video está un poquito largo pero creo que lo hice el año pasado ni me acuerdo principios de año y el título era de porque los leyes no valen la pena porque no tienen ninguna utilidad en el momento absolutamente absolutamente ninguna se supone que entre más leyes tenga yo del mismo equipo más puntaje voy a tener verdad por ejemplo aquí tengo 2130 de los ángeles si yo tengo la mayor cantidad de puntos esto me da el derecho de poder ir a un estadio pero ese es de los ángeles de poder ir aquí al estadio antes de que empiece el juego y comprar ok comprar ahora tengo que estar cerca del estadio me va a dar el derecho de comprar los mementos que van a que van a ser parte de ese juego que se va a jugar ese día esos mementos son especiales porque si un jugador tiene un buen juego sus tarjetitas sus legits van a van a subir de valor y lo que puede pasar es que al tener el mayor puntaje voy a poder ser uno de los primeros en formarme virtualmente en el estadio después del juego en la vida real pero aquí en el metaverso para que uno de los jugadores me des autógrafo en mi memento en mi legit eso se supone que hará ese nft estos legit son nft estas tarjetitas son nft si alguien me firma este nft el jugador se supone que lo hará valioso y si ese jugador tuvo un juego espectacular ese día ese va ese legit va a tener unas estadísticas vamos a ver no este no tengo que ir a este este son del 2020 miren si si tiene un super juego le van a hacer llamas aquí en las diferentes estadísticas eso lo hace más valioso y eso hace que suba de puntos que de más puntos este legit entre más puntos mis posibilidades de ser de los primeros en comprar esos legit de cada juego los mementos antes de empezar el juego voy a tener una mayor posibilidad de ser de los primeros en comprar el legit más más valioso por ejemplo si pienso que un jugador digamos que este jugador pienso que va a tener un juego espectacular el domingo porque va a jugar contra una ofensiva que la verdad no vale nada este es un defensor y pienso que va a tener unas 3 4 intercepciones entonces quiero comprar su legit antes que alguien porque me va a dar más puntos al final y tal vez me lo pueda autografiar este jugador al final es todo de eso se tratan los legit en el momento ya hay colecciones al ponerlos en las colecciones les van a dar más puntos no dan upex nada en el mercado secundario tal vez se vendan más pero solamente si estos si hay demanda más que nada la demanda hay demanda por estos legit todavía para mí no hay mucha demanda no hay mucha utilidad a ver si en unos meses ya pueden hacer algo más con estos legit así es todo con eso de los legit por cierto tienen un evento que si quieren participar yo no voy a participar porque creo que me voy a gastar muchos upex si quedan en primer lugar por cada equipo cada equipo va a tener estos premios les van a dar 30.000 upex al primer lugar .04 sparks y este explorador y tienen que tener el mayor el mayor puntaje desde mañana hasta el lunes van a tener cuatro días tres días para terminar tener la mayor cantidad de puntos posibles antes tenían un link para que nos llevara de los puntos pero en fin eso es todo familia sobre los legit ya los pueden comprar los de los deportos si quieren no hay utilidad dicen que va a haber algo en el futuro la verdad no sé los compré nada más para enseñárselos y es todo no 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 hay mucho así es que espero que les ayude un poquito a entender mejor este ese concepto de los legit espero realmente espero que los te hablan si les saquen utilidad a esto porque como que se ve muy triste verdad bueno familia muchísimas gracias no se les olvide dejar un like si les gustó el video ahí estamos en el barrio si tiene alguna preguntita si es en el rush en porto muchísima suerte hasta luego familia que tengan bonito día y nos vemos despuesito en el metaverso